seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca vamos con otra canción manifiesto de víctor jara en la versión la esperanza viene del sur así que vamos a ver son varios artistas parece la pidieron del cantante de congreso de la banda congreso pero no sé en la que me salió ahí manifiesto canción de víctor jara chile argentina varios intérpretes exacto todos este es el que se hace un estudio muy conocido en argentina delito vital yo subí una canción bueno acá hay un instrumento que me voy a desayunar que es el que esté por ahí que me lo ponga por favor porque no tengo la menor idea que es eso ahí está elito vital que le habíamos habíamos hecho una reacción de ese amigo del alma lo tengo ahí en el canal es un prócer un pianista de la puta madre un tecladista tremendo y bueno me parece que es el dueño del estudio yo no canto por cantar la voz es un viejo ni por tener buena voz las voces van a ser tremendas van a parar Canto porque la guitarra Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Este es el de Congreso, ¿no? Este es tremenda la voz que tiene este tipo, loco Yo lo amo este tipo, loco Si es el de Congreso, que creo que es Es una cosa increíble como canta este tipo Es una bestia Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua, glorias y penas Es un diario bicho Terrible cantar Pero esa parada Aquí se encajó mi canto Toma Como dijera violeta Quítalo al trabajador Está el Ligiapu también, increíble Pero se ve que lo cantó desde otro lado, ¿no? No está en el estudio que están todos Se ve que mandó su pista Pero esta tenía que estar Porque la voz esa es terrible Con olor a primavera Que no es guitarra de ricos No es guitarra de ricos Ni cosas que se parezcan Mi canto es de los andamíos Para alcanzar las estrellas ¿Qué canto tiene sentido Cuando palpitan las penas Ven que morirá cantando Las verdades verdaderas Donas, lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Acá viene el piano de Italia Este es un año Quiero decir algo Me encanta que pasen estas cosas Dos pueblos que estamos pegados ahí Separados por la cordillera Que pasen estas cosas Me ponen muy contento Porque los artistas saben Los artistas son unos adelantados En todo Siempre nos cantaron las letras Diez años antes Y acá nos están cantando Que tenemos que estar siempre unidos Siempre unidos Siempre unidos Porque somos muy parecidos Más de lo que mucha gente cree Yo se lo digo Porque me fui de mi país Y me di cuenta aquí quizás Porque estando en Sudamérica Hay como un folclore Que es un folclore que hizo mucho mal Que somos muy futboleros Y que eso ayudó Contribuyó Mezclado con otros Muchos ingredientes De traiciones De años Digamos De un pueblo a otro Que dice uno Que traicionó al otro Que son interpretaciones ¿Me entiendes lo que le digo? Que para mí son todas tonterías ¿Me entiendes lo que te digo? Porque nadie realmente sabe Lo que es realmente la historia Son todas habladurías Que dice uno Que después repite otro Y que repite otro Y que se hacen verdades Porque la historia ¿Me entiendes? Realmente contada Contada no la tiene nadie O sea que Nosotros hacemos La gente hace Digamos Hace las Digamos Las conexiones Entre los países Entonces Lo que está ocurriendo Me parece precioso ¿Me entiendes? Me parece que Por ejemplo Nosotros tenemos una rivalidad Muy importante con Brasil Con fútbol Y también después Se mezclan cosas Que no tienen nada que ver Con el fútbol Y de ahí pasan a otra cosa Y se agarran como odio Hay gente que se lo toma Como un odio ¿Me entiendes lo que te digo? Y yo aquí Lo he visto Que acá he visto Que todo eso Queda en una broma Pero allá hay mucha gente Que se lo toma de verdad Esas cosas Y están muy equivocados Están muy equivocados Porque Latinoamérica es una sola Es una sola Es una pelea tonta Es una pelea tonta Vos tenés el mejor en esto Chile tiene el mejor en lo otro Y me entendés lo que te digo Y no es así No sé Yo no sé cómo explicárselo Pero yo cuando me vine acá Me di cuenta ¿No? Porque yo antes Tenía ciertas reminiscencias Cuando vivía en Argentina El estar ahí Te hace Digamos Yo era muy futbolero también Y había cánticos Hacia un país Cánticos hacia el otro Y uno ya medio Como se enfervorizaba Y estabas en el medio Y cuando uno va creciendo Y se da cuenta De muchas cosas Se da cuenta De lo equivocado Que están Y esta gente Los artistas Te lo hacen ver Y es muy importante Darse cuenta ¿No? Y aquí hay una reunión De capos totales ¿No? Que saben Que están más allá De esas tonterías Y esas Esas Guerras Dialécticas ¿No? De tontos Que yo mismo Me hago cargo Que yo fui En alguna época ¿No? De Porque Porque te llevan Las corrientes Te dejas influenciar Entonces yo creo que Ya ahora Digamos Latinoamérica Se está despertando De todas esas tonterías Que hicimos durante años Todos Digamos En todos los países Porque Digamos Mucha gente no Que ya estaba despierta Hace mucho tiempo Pero yo hablo por El gran general Que es lo que Más o menos Que es como un folclore Con los uruguayos Pasa lo mismo Y somos más que hermanos Todos Más que hermanos Aparte Hemos sufrido Todo lo mismo Estamos todos Estamos todos De la misma Hemos Digamos No No hay ninguno Mejor que otro ¿Entiendes lo que le digo? Entonces Esto que pase aquí Con los artistas Me gusta mucho Porque Nos dan una gran lección Donde mirás hay un proce Tocando la armónica Maestro Ahí donde llega todo Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva En octubre primadén Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Májate un corito. Más logros todos, son todos buenos. El rey, el canto que llanta enche, cañícame el tripán, está en todo. La guitarra meó el canto que no, quien falca me sumó, viene llenmeó. Que bueno, que pedazo de tema, loco. Sí, está Congreso, y el de Iapu, Magdalena Matei, Pascuala y la Vaca, Nano Stern, que le hicimos también una reacción aquí, que yo pregunté y uno me dijo, si ese es Nano Stern, buenísimo este flaco. Simón González en guitarra, el Ikura Chichai, Chiwai Laf, en la voz al final, que habló en el idioma indígena, que no sé, porque hay dos o tres dialectos que no sé cuál es cuál, no lo quiero ahorrar. Pedro Fonsea, de Quiruza, Juanita Parra, ahí la vi tocando la vida al final. Juan Straubé, de Rubio, también es una banda que la quiero reaccionar, que me la pidieron también. Después está José Cévez, de Intilimani, histórico, el histórico este, ahí están los dos de Intilimani. Elizabeth Morris, en Quena, que no escuché la Quena, yo no le presté atención. Mario Mutis, en Los Jaivas no lo vi tampoco, estaba medio perdido con la cantidad de bestias que había ahí. Alfredo Tauber en trombón, y Francisco Núñez en dirección de cuerdas. A ver si hay el instrumento este que estaba, cuerdas, ah no, dice únicamente, violines, viola, celos, y cuál es el instrumento este raro, no me lo pone acá. Después si me lo buscan el instrumento que estaba ahí, que era como de cuerdas, pero tenía un montón de, no sé, no lo encontré bien, no lo vi bien tampoco. Así que si alguien me lo puede sacar y poner, que me diga bien qué es. Pedazo de canción entonces, con todos, no se puede decir mucho esta canción, porque ya lo dije todo, en la unión de Chile y Argentina, más que nada, son todos artistas de los dos países, y hermoso, hermoso, me encanta que sea así, y que siga así siempre, que siga así siempre, y si hay alguno que pone alguna, algún toque de, de color, aunque sea en forma simpática, hay que parar esas cosas, hay que frenar, y siempre ir por el lado de la, de la concordia, de la amistad, porque yo te lo digo, somos muy iguales, somos exactamente iguales, y espectacularmente, la gente de Chile es espectacular, la gente de Argentina también, así que son dos países hermosos, y nos tenemos que defender entre los dos, tenemos que, porque estamos en las mismas, estamos en las mismas, y siempre estuvimos en las mismas, entonces, hay que darse una mano. gracias gente, arrivederci.